Un hombre, sorprendido por tres delincuentes en el momento en el que llegaba a su domicilio, a bordo de su vehículo, terminó entregando todos los objetos de valor que tenía. Estos delincuentes aprovecharon la extrema oscuridad que había en esa calle para cometer el asalto. La víctima descendía de su vehículo para cerrar el portón de su vivienda, ubicada en el kilómetro 10 Mondaví de Ciudad del Este. Los delincuentes aprovecharon el momento para intimar al hombre a punta de arma de fuego. Ingresaron a la casa para llevarse una camioneta y otros objetos de valor. Se reportó, o sea, a través del sistema 911, se estuvo consumiendo un hecho de robo domiciliario. Kilómetro 10 Mondaví de 4.000 metros aproximadamente de la ruta Paraguay Número 2, consistente en una camioneta Chevrolet S10, de parte de tres a cuatro personas a su petónio. ¿Qué es lo que refiere la víctima en su denuncia? Según él, ¿estaba llegando justamente a su vivienda? Sí, efectivamente, sí manifestó la víctima. Estaba llegando al domicilio, metió el vehículo y al cerrar el portón fue encañonado por uno de los sujetos. Y después salieron otros dos personas más, quienes le obligaron a ingresar en la vivienda, donde se apoyaron objetos de valor, calzados, ropas, alzando en el vehículo y para hacer la fuga. De los autores no se manejan pistas, teniendo en cuenta que no hay circuito cerrado en las inmediaciones. El mismo mencionó en su denuncia dos petizos, morochos y uno delgado, calvo, alto. A cara descubierta. A cara descubierta. Es el tercer asalto domiciliario ocurrido en una semana en el Alto Paraná. Bebole. ¡Buen Provencia! ¡Buen Provecho!